En este video adicional vamos a trabajar con este ejercicio para aprender un poco el tema de las coordenadas polares. Vamos a aprovechar y trabajar también con el tema del mirror o espejo. Es decir, si yo me imagino una línea por esta zona, nos damos cuenta que es simétrico uno respecto del otro. Es decir, yo podría hacer solamente este segmento y posteriormente duplicarlo. La idea con este tipo de herramientas es agilizar el trabajo y ganar algo de tiempo para otras situaciones que nos ocupen. Vamos a decirle que queremos hacer un nuevo diseño con ACAD ISO. Inactivo la malla. Como no tengo una coordenada absoluta para comenzar, voy a establecer este punto de partida. Y voy a utilizar la orden línea. Voy a decirle que comienzo debido al tamaño pequeño de las medidas que tenemos. Voy a comenzar con un... Tal vez 50,50. Ajustamos el zoom a la visualización que tengamos. Y comenzamos activando, por ejemplo, orto. En este caso con F8. Activo. Daríamos la medida de 0,82. Que sería de esta mitad hasta aquí. Y subo 1. 0,82. Si persiste el tema de verse pequeño, simplemente pues hacemos zoom. Ahora hacia aquí 1. Y liamos en esta esquina. Y entra este tema de la coordenada polar. Básicamente la coordenada polar me dice que necesita una distancia, que en este caso es de 4,5. Y haciéndolo, pues, por el concepto de la simetría que dijimos, este ángulo de acá va a ser 45. Lo que significa que sería igual a este ángulo de 45. Hay que tener presente que AutoCAD por defecto pone en el este el 0. Es decir, aquí, respecto de este punto y esta línea horizontal, este sería el valor 0 desde donde se tomen los ángulos. Y se mide en el sentido opuesto a las manecillas. No es la única manera de trabajar, pero es la manera por defecto como viene configurado. Y para este caso lo vamos a dejar así. Posteriormente haremos otro ejercicio con otra figura. Entonces voy a decirle que va a trabajar una distancia de 4,5 en ángulo de 45. Como es una coordenada polar, también se habla de un desplazamiento en función de distancia y de ángulo. Entonces comenzamos con arroba. La medida del 4,5. Símbolo menor para el ángulo y el ángulo de 45. Enter. Y ya tengo ese segmento. Estaríamos aquí. 1 Y 5 bajando. 1 hacia acá. 5 bajando. 1, 5. 1, 1 y 1. 1 Hacia abajo. 1 Hacia aquí. 1 4 y 2 4 hacia abajo. 2 hacia acá. Y en este momento, este punto donde estoy, sería este punto. Nos damos cuenta que desde este punto, vamos a tener desde el este, un ángulo de 120. Y la distancia por la simetría va a ser de 1. Entonces le vamos a decir, arroba. 1 Símbolo menor. Ángulo de 120. Digamos ahí. Sería este punto. Y como estamos llegando a la mitad, justamente, la medida será 2.5. Entonces, hacia aquí, de 2.5. Damos Enter, escape para terminar. Y de esta manera, tenemos la mitad de la figura. Para duplicarla, vamos a marcar todos mis objetos. En este caso, pues todos los segmentos de línea. Y voy a seleccionar esta opción, Mirror. En la línea de comandos, me dice que especifique el primer punto para el espejo. Va a decirle que es este. Segundo punto para el espejo va a ser este. Y me pregunta que si deseo borrar los objetos fuentes. Los objetos fuentes, pues son los que he seleccionado para duplicar. Voy a decirle que no. Y de esta manera, ya tendría la figura. Hecha por segmentos. Pero, pues ya es utilizable. Si quisiera volverlo. Un solo perímetro. Es decir, como un solo objeto, incluso para calcular el área. Pues puedo utilizar el comando PDIT. Para eso. Puedo marcar la orden PDIT. Enter. Me dice que seleccione la polilínea. Marco una cualquiera. Me dice que no es polilínea. Pues que obviamente hice todo con líneas. Le digo, me dice que si la quiero convertir en una. Le digo que sí. Yes. Enter. Y quiero unirlas. Juntarlas. Join. Marco todos mis objetos, ya que están unidos. Presiono Enter. Y me doy cuenta que aparece Open. Significa que quedó como una polilínea cerrada. Doy Escape. Y al dar clic, veo que es un solo objeto. De esa manera, podría fácilmente calcular área. Enter. Y selecciono O de objeto. Y selecciono mi objeto, que sería este, teniendo el área calculada inmediatamente. De esa manera, podemos agilizar los trabajos. Como se ha comentado en otras ocasiones, la idea es aprender técnicas que faciliten la elaboración del dibujo. No serán siempre las más adecuadas. Posiblemente, algunas cosas se puedan hacer más ágiles de otras maneras. Pero como se ha insistido, el curso tiene como fundamento ir profundizando cada vez más en las diferentes herramientas. Y que cada persona se vaya apropiando de las técnicas que él vaya considerando. Lo ideal es, pues, finalmente hacer el modelamiento que necesitemos de manera adecuada, de manera correcta. Pues, utilizando las herramientas en función de cada persona. ¡Gracias! ¡Gracias!